Camina pueblo de Dios Camina pueblo de Dios Mira ya en el Calvario En la roca hay una cruz Muerte que engendra la vida Nuevos hombres, nueva luz Cristo nos ha salvado Con su muerte y resurrección Todas las cosas renacen En la nueva creación Camina pueblo de Dios Camina pueblo de Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre La comunión del Espíritu Santo Este con cada uno de ustedes Y con tu Espíritu Imploremos el perdón y la misericordia de nuestro Dios Tú que borras nuestras culpas Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que creas en nosotros un corazón puro Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que nos devuelves la alegría de la salvación Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios, todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Oh Dios Que nos has mandado a escuchar a tu Hijo amado Alimenta nuestro espíritu con tu palabra Para que con mirada limpia Contemplemos gozosos la gloria de tu rostro Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Quien contigo vive y reina En unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Del libro del Génesis En aquel tiempo Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo Abraham, Abraham Él respondió Aquí estoy Y Dios le dijo Toma a tu Hijo único, Isaac A quien tanto amas Vete a la región de Moria Y ofrécelo en sacrificio En el monte que yo te indicaré Cuando llegaron al sitio Que Dios le había señalado Abraham levantó un altar Y acomodó la leña Luego Ató a su Hijo Isaac Y lo puso sobre el altar Encima de la leña Y tomó el cuchillo para degollarlo Pero el ángel del Señor Lo llamó desde el cielo Y le dijo Abraham, Abraham Él contestó Aquí estoy El ángel le dijo No descargues la mano contra tu Hijo Ni le hagas daño Ya Veo que temes a Dios Porque no le has negado a tu Hijo único Abraham levantó los ojos Y vio un carnero Enredado por los cuernos en la maleza Atrapó el carnero Y lo ofreció en sacrificio en lugar de su Hijo El ángel del Señor Volvió a llamar a Abraham desde el cielo Y le dijo Juro por mí mismo Dice el Señor Que por haber hecho esto Y no haber negado a tu Hijo único Yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia Como las estrellas del cielo y las arenas del mar Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas En tu descendencia Serán bendecidos todos los pueblos de la tierra Porque obedeciste mi palabra Palabra de Dios Siempre confiaré en el Señor Siempre confiaré en el Señor A un abrumado de desgracias Siempre confiaré en Dios A los ojos del Señor es muy penoso Que mueran sus amigos Que mueran sus amigos De la muerte del Señor De la muerte Señor me has librado A mí En el Señor En el Señor Cumpliré mis promesas al Señor Ante todo su pueblo En medio de su templo santo Que está en Jerusalén Siempre confiaré en el Señor De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos Si Dios está a nuestro favor ¿Quién estará en contra nuestra? Él que no nos escatimó a su propio hijo Sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo va a estar dispuesto a dárnoslo Todo junto con su hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona ¿Quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo que murió, resucitó Y está a la derecha de Dios Para interceder por nosotros? Palabra de Dios Te alabamos Señor Abre mis labios Señor Para poder proclamar Abre mi corazón Para poder adorar Abre mi corazón Abre mi corazón Abre mi corazón Para poder adorar Abre mi corazón El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas Con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra Después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús Entonces Pedro le dijo a Jesús, Maestro, que a gusto estamos aquí Hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra Y de esta nube salió una voz que decía, este es mi hijo amado, escúchenlo En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús que estaba solo con ellos Cuando bajaban de la montaña Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto Hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos Ellos guardaron esto en secreto pero discutían entre sí que querría decir eso de resucitar de entre los muertos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Estamos en un tiempo fuerte de conversión que es la cuaresma Nuestro objetivo es subir la montaña, atravesar el desierto, es decir, llegar a la Pascua Vivir el gozo y la alegría de Cristo resucitado Ese es nuestro objetivo Y precisamente por eso gritamos, gritamos sin hablar el miércoles de ceniza Que necesitábamos convertirnos Y la iglesia nos impuso un signo que marca que todos queremos convertirnos Nos impuso la ceniza Es un grito de conversión que queremos rasgar el corazón Y además de gritar que queremos o que necesitamos convertirnos Y la iglesia acepta esa proposición nuestra Nos regalaba ese miércoles tres grandes herramientas El ayuno, la oración y la caridad Y nos disponíamos y nos hemos dispuesto a avanzar en este camino Pero no es fácil No es fácil convertirse Porque hay alguien que hará todo lo posible o lo imposible Para que nosotros no logremos ese objetivo Y el primer domingo de cuaresma La semana pasada, el domingo pasado Nos encontrábamos con el texto de las tentaciones Imagines Si el demonio se atrevió a tentar a Jesús Que no conoció pecado Cuanto más no se atreverá con nosotros Y las mismas tentaciones que Satanás le presentó a Jesús Siguen siendo las mismas tentaciones que nos presenta a nosotros Poder, placer y tener Y todos nuestros problemas, nuestros conflictos Todas nuestras caídas Están, tienen como base la búsqueda de alguna o de estas tres cosas Poder, placer y tener Y a veces uno cree que mucha gente puede pensar que Que la tentación viene de Dios No Nuestro Dios no nos manda las tentaciones Las tentaciones las presenta el enemigo Aquel que no quiere que nosotros nos convirtamos Y él también nos conoce muy bien Y sabe por donde puede atacarnos Y sabe por donde nosotros podemos fallar Por donde podemos cojear Y miren que yo aseguro y estoy convencido de esto De que las tentaciones no las manda Dios Porque cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar En el Padre Nuestro En las siete peticiones del Padre Nuestro Una de las peticiones le decimos No nos dejes caer en la tentación Decir la tentación no viene de Dios Él nos puede ayudar a vencerla Pero no viene de Dios la tentación Y en este camino hacia la Pascua El demonio te dirá que tú eres bueno Que tú eres perfecto Que tú eres noble Que eso es para los demás Te lo susurra al oído Y a veces hasta no lo creemos Yo soy bueno Yo soy casi santo Y se lo creemos a Satanás Y cuando le creemos eso a Satanás Nos quedamos Resbalamos Estamos perdidos Y es importante no perder de vista Que todos 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 Necesitamos convertirnos Y por eso cada domingo de cuaresma Estos cinco domingos En este itinerario De subir la montaña cuaresmal Pues nos ayudan Y hoy En este segundo domingo La liturgia de la palabra No deja de animarnos Y de motivarnos Si ustedes tuvieran tiempo O sacaran el tiempo Y se leyeran el libro del Génesis Esa vocación de Abraham Primera lectura que hemos escuchado hoy Por fragmentos Uno termina con lágrimas en los ojos Porque Abraham era fiel a Dios Abraham Le creyó a Dios Pero Abraham Fue probado Y fue probado De una manera dura Difícil El Señor le pidió a Abraham Que le sacrificara a su hijo Isaac Y inmediatamente uno reacciona ¿Qué clase de Dios tenemos? O Abraham pudo levantar la mirada Al cielo y decir Es que tú no eres el Dios En el que yo creo ¿Cómo me vas a pedir? Que te sacrifique a lo que yo más quiero Y empezó esa lucha interna En Abraham Pero Abraham obedeció Se puso en camino Dice Hacia el monte Moria Y que cuando llegaron El texto de hoy Se salta algunos párrafos Lógicamente Pero si uno agarra la Biblia Y va llevando ese sacrificio de Abraham Es impresionante La frialdad La dureza Lo exigente Dice que Abraham Llegó a cierto lugar Y le dijo a quienes les acompañaban Quédense aquí Agarró a su hijo Y subió con él Y el muchachito Confiado de su padre Porque uno espera Que cualquier persona Le haga daño Pero el papá La mamá No, eso es imposible Que el mismo papá Que la misma mamá Le haga daño a un hijo Eso no cabe en la mente Y que cuando llegaron allá A la cima del monte Moria Abraham Empezó a recoger las piedras Para levantar un altar Y entonces Dice que el niño Le ayudaba Y que cuando empezó A recoger la leña El niño Le ayudaba Y en un momento dado El niño Le preguntó al papá ¿Dónde está el cordero? Papá ¿Dónde está el cordero? Y a uno se le hace el corazón Así como una pasita Churrado Porque Yo me imagino Que Abraham Cada piedra Cada pedazo de leña Cada paso Era una lágrima Y cuando su hijo Le pregunta ¿Dónde está el cordero? Abraham No fue capaz De sostenerle la mirada Y Abraham Y Abraham Entre lágrimas Le dijo Dios proveerá Hijo Dios proveerá Y amarró A su hijo Como al cordero Lo subió Al altar Dice el texto El libro El éxodo Y que conflicto ¿No? Que conflicto Que lucha Y es aquí Donde yo me baso En que a Dios A veces uno No lo entiende Porque es imposible Entender a Dios A Dios O uno le cree O no le cree Pero a Dios Uno no lo logra entender Porque es mucho más Amplio De lo que nosotros Pensamos Y nunca va a actuar En contra nuestra Eso podemos estar seguros Y que cuando Abraham Levanta la mano Con el puñal Para sacrificar Al hijo Dice la mano De Dios Lo detuvo El ángel De Dios Lo detuvo Y que inmediatamente Vieron un cordero Enredado Ese sacrificio De Abraham Es prefigura Del sacrificio De Cristo En la cruz Con la diferencia Que en el calvario Nadie detuvo La mano De Dios Se sacrificó El hijo Se sacrificó El cordero Se sacrificó El inocente Para rescatar Al esclavo Y eso No se logra Entender Y eso Cuesta Mucho Meterse En este misterio Y uno Les vuelvo A repetir No se trata De entenderlo Se trata De creerle A Dios Porque lo que Dios quería De Abraham Es lo que Quiere de usted Y de mí Obediencia Y fidelidad De corazón Eso es lo que Dios quiere De nosotros Obediencia Y fidelidad De corazón Más nada Y si hay algo Que cuesta En la vida Espiritual Es la obediencia Porque Yo siempre Lo he hecho Así En mi vida No se van A meter Es que los demás Son más pecadores Y entonces Siempre andamos Justificándonos Simple y sencillamente Para no obedecer Para no ser Fieles En la vida Espiritual Y hacemos Proyectos Y los cumplimos Unos dos Tres semanas Y se acabó Cuántos proyectos Hemos hecho En la vida Espiritual Y viene el demonio Nos hace resbalar Y hasta ahí Llegamos Y entonces Como Dios Lo que pide Es obediencia Y fidelidad Entonces Este segundo domingo Nos regala El evangelio De Marcos En el capítulo 9 Es necesario Para poder Meternos En esta En este momento En el monte Tabor Aunque Bueno Uno señala Que es el monte Tabor Pero ni Mateo Ni Marcos Ni Lucas Dicen Que fue en el monte Tabor Eso lo señala La tradición De la iglesia No se señala En la sagrada Escritura Que fue en el monte Tabor Pero siempre Hemos señalado Y creído En la tradición De que el monte Tabor Fue donde Ocurrió La transfiguración En el capítulo Hoy Es el capítulo 9 Pero si usted Se va al capítulo 8 Seis días Antes Capítulo 8 Versículo 29 Del evangelio De Marcos Jesús Le hace una pregunta A los discípulos ¿Quién Dice la gente Que soy yo? Y respondieron Y entre las respuestas Pedro le dijo Tú eres el Mesías Tú eres el Hijo De Dios Y el Señor Le dijo Bienaventurado Simón Porque eso No te lo ha revelado Carne Sino mi Padre Que está en los cielos Y yo te digo Que tú eres Pedro Que significa Piedra Y sobre ti Voy a edificar Mi iglesia Dos o tres Versículos Más adelante Comienza Jesús A anunciar Lo que significa Ser Mesías Morir Ser traicionado Encarcelado Subir al madero De la cruz Y resucitar Y la cruz Y la cruz Es un escándalo Y entonces Pedro Que acaba El Señor De elogiarlo De decirle Bienaventurado Pedro Se ha crecido Y Pedro Y Pedro Y le dice No Tú no puedes Morir Eso es imposible Señor Tú Si nosotros Esperamos Un Mesías Un liberador Tú no puedes Caer En manos De las autoridades Y trata Y trata De que Jesús Eche para atrás Y entonces Jesús Que tres o cuatro Versículos Antes le ha dicho Bienaventurado En este momento Le dice Apártate De mi Satanás Porque tú No piensas Como Dios Tú piensas Como los Hombres Ante semejante Insulto Cualquiera Hubiera dicho Hasta aquí Llegué Yo me voy Yo no aguanto Esto Y Tal vez Usted Y yo No A veces Vivimos un Cristianismo Como los Vidrios de Venecia Que si nos Miran nos Quebramos Y hasta ahí Llegamos Pedro no Pedro siguió Y seis Días después El Señor Agarró a Santiago A Pedro Y a Juan Y los hizo Subir con él El monte Alto Dice que Yo siempre He pensado He pensado Yo soy mal Pensado Que cuando Iban Ya era de noche Cuando Iban Subiendo Semejante Loma Porque es Una Loma Que cuando Iban a la Mitad De la Loma Pedro Santiago Y Juan Dirían Mira Y los Otros Allá Durmiendo Y nosotros Acá Y por Qué Por qué Nos trajo A nosotros Por qué Teníamos Que ser Nosotros Por qué No trajo Al Andrés Por qué No trajo Al Buda Por qué No trajo Al Felipe Por qué No trajo Al otro Por qué Tengo Que ser Yo Es que Nos quejamos De todo Si me llevan Me quejo Y si no Pues también Me quejo Yo me imagino Yo preparando La humilía Me imaginaba Eso Pedro Santiago Y Juan Cuando iban Semejante Loma Con hambre Con sueño Cuando iban Subiendo Fatigados Y sin saber A qué Iban Dirían Pero Por qué Nosotros Y cuando Llegaron Allá Cuando Llegaron Allá Dice Que Siempre Cuando La parroquia Haga una Peregrinación A Tierra Santa Cuando Esta gente Está en paz Yo los invito A todos Pero que Cada uno Pague Lo suyo Esto Van a ver Semejante Loma Yo claro Cuando Cuando Pedro Santiago Y Juan Llegaron Allá Yo digo Que llegaron Arrastrando La chancleta No Mijo Eso Hasta En carro Da miedo Ahora Un rato A pie Y otro Caminando Eso Es serio Y cuando Llegan Allá Hay Siempre Hay una Brisa Y una Brisa Muy Fresca Y en medio De esa Brisa El Señor Comenzó A orar Y dice Marcos Marcos No es muy Detallista Pero Marcos Hoy nos da Unos elementos Especiales Dice Marcos Que cuando Llegaron Allá Y Jesús Comenzó A orar Dice Su rostro Se transfiguró Sus vestiduras Se volvieron Esplendorosamente Blancas Como nadie Puede Lugarar En esta Tierra Semejante Blancura Y ese Esplendor Es la Divinidad De Jesús Esas Vestiduras Blancas Señala Al Mesías Que viene Y eso Está En el Salmo 104 El Resplandor De tu Gloria Tu Vestido Es blanco Y resplandeciente Salmo 104 Pero Pedro No lo Sabía Y dice Que Ese Resplandor De la Gloria De Dios Iluminó Lo alto De la Montaña Y que Aparecieron Dos Personajes Moisés La Ley Elías El Profeta Y hablaban Con Jesús Mateo Y Marcos No dicen De que Hablaba En cambio Lucas Dice Que hablaban De la Muerte Que Jesús Iba a Padecer Y que En medio De todo Esto Pedro Que Contempla Semejante Espectáculo Pedro Está lleno De miedo Y a veces El miedo A veces El miedo Nos Pedro No me tomes En cuenta Lo que voy a decir Pero a veces El miedo Nos embrutece Y Pedro Que Estaba Lleno De miedo Pedro Le dice Señor Que bien Estamos Aquí Usted Cree Hambre Sueño Bravo Cansado Bien Bien No Estaba Pero Pedro hizo Una Profecía Porque Según La Mentalidad Judía Los Justos Cuando El Señor Se Instaurara En Este Mundo El Mesías Habitaría En Las Tiendas Altas Y Pedro Está Diciendo Ha Llegado El Mesías El Hijo De Dios Hagamos Trechosas Quedémonos Aquí Y Pedro No Había Terminado De Hablar Cuando Dice La Nube De Dios La Presencia De Dios Hay Un Término Griego Que Dice La Chequina De Dios Los Envolvió Y Es Lo Hermoso Porque Envolvió Al Mesías A Jesús Envolvió A Los Patriarcas A Moisés Envolvió A Los Profetas A Elías Pero Envolvió A Una Comunidad Débil Incrédula Pecadora Respondona Traidora Santiago Pedro Y Juan Que simbolizan La iglesia A Ellos También Los Envolvió Y Cuando La Nube Desapareció Esa Nube Antes De Desaparecer Dijo Este Es Mi Hijo Amado Escúchenlo Y La Nube Desaparece Ya No Escuchen A Moisés Ya No Escuchen A Elías Ustedes Comunidad Débil Pecadora Ustedes Los Predilectos Los Amados De Dios Escuchen Escuchen A Mi Hijo Amado Es Lo Mismo Que Nos Dice A Nosotros Hoy Escuchen A Mi Hijo Amado Y Por Qué Vamos A Escuchar Al Hijo Amado Volvamos A La Primera Lectura Porque Tal Vez Usted Y Yo Como Isap Hemos Preguntado Muchas Veces Y Dónde Está El Cordero Y Hoy El Señor En Este Monte Alto Llamado Eucaristía Nos Va A Decir A Través De La Iglesia He Aquí El Cordero De Dios Que Quita El Pecado Del Mundo Dichosos Los Invitados A Participar En La Mesa Del Señor Amén Creo En Dios Padre Todopoderoso Creador Del Cielo Y De La Tierra Creo En Jesucristo Su Único Hijo Nuestro Señor Que Fue Concebido Por Obra Y Gracia Del Espíritu Sam Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo El Poder De Poncio Pilato Fue Crucificado Muerto Y Sepultado Descendió A Los Infiernos Al Tercer Día Resucitó De Entre Los Muertos Subió Cielos Y Está Sentado A La Derecha Todopoderoso Desde Allí Ha De Venir A Juzgar A Vivos Y Muertos Creo En El Espíritu Santo Santa Iglesia Católica Comunión De Los Santos El Perdón De Los Pecados La Resurrección De La Carne Y La Vida Eterna Oremos Al Dios De Nuestros Padres Por Mediación De Su Hijo Jesucristo Por Todos Los Cristianos Para Que Vivan Su Fe En Dios Lleno De Confianza Aún En Medio De Las Peores Dificultades Roguemos Al Señor Por La Paz Y La Justicia En Todas Las Naciones Para Que El Evangelio Guíe El Progreso De Todos Los Pueblos Roguemos Al Señor Por Los Pobres Que Sufren Por El Hambre O El Subdesarrollo Para Que No Pierdan La Fe En Dios Que Nos Da Todo En Jesucristo Roguemos Al Señor Por Los Que Estamos Aquí Reunidos Para Que Por Las Prácticas Cuaresmales La Fe Vuelva A Iluminar Nuestros Corazones Roguemos Al Señor Señor Jesucristo Escúchanos Y Alcánzanos Vivir Siempre Iluminados Por El Resplandor De La Fe Que Vives Y Reinas Por Los Siglos De Los Siglos Amén Te Presentamos El Vino Y El Pan Bendito Seas Por Siempre Señor Te Presentamos El Vino Y El Pan Bendito Seas Por Siempre Señor Bendito Seas Señor Por Este Pan Que Nos Diste Fruto De La Tierra Y Del Trabajo De Los Hombres Te Presentamos El Vino Y El Pan Bendito Seas Por Siempre Señor Te Presentamos El Vino Y El Pan Bendito Seas Por Siempre Señor Oren Hermanos Para que este Sacrificio Mío Y de Ustedes Sea Agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba De Tus Manos Este Sacrificio Para Alabanza Y Gloria De Su Nombre Para Nuestro Bien Y El De Toda Su Santa Iglesia Te Rogamos Señor Que Estos Dones Borren Nuestros Pecados Y Santifiquen El Cuerpo Y El Alma De Tus Fieles Para Celebrar Dignamente Las Fiestas Pascuales Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este Con Ustedes Y Con Tu Espíritu Levantemos El Corazón Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios Es Justo Y Necesario En Verdad Es Justo Y Necesario Es Nuestro Deber Y Salvación Darte Gracias Siempre Y En Todo Lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Señor Nuestro Porque El Mismo Después De Anunciar Su Muerte A Los Disípulos Les Mostró En El Monte Santo El Esplendor De Su Gloria Para Testimoniar De Acuerdo Con La Ley Y Los Profetas Que La Pasión Es El Camino De La Resurrección Por Eso Como Los Ángeles Te Cantan En El Cielo Así Nosotros En La Tierra Te Aclamamos Cantando Sin Cesar Santo Santo Es Es Señor Dios Del Universo Llenos Están El Cielo Y La Tierra De Tu Gloria Oh Sana Oh Sana Oh Sana En El Cielo Oh Sana Oh Sana Oh Sana En El Cielo Bendito El Que Viene En El Nombre Del Señor Oh Sana Oh Sana Oh Sana En El Cielo Oh Sana Oh Sana Oh Sana En El Cielo Santo Eres En Verdad Señor Fuente De Toda Santidad Por Por Te Pedimos Que Santifiques Estos Dones Con La Efusión De Tu Espíritu De Manera Que Se Conviertan Para Nosotros En El Cuerpo Y La Sangre De Jesucristo Nuestro Señor El Cual Cuando Iba a Entregar Su Viz Iba Iba a Ser Entregado A Su Pasión Voluntariamente Aceptado Tomo Pan Dándote Gracias Lo Partió Y Lo Dio A Sus Disípulos Diciendo Tomen Y Coman Todos De Él Porque Esto Es Mi Cuerpo Que Será Entregado Por Ustedes Del Mismo Modo Acabada La Cena Tomo El Cáliz Dándote Gracias De Nuevo Lo Pasó A Sus Disípulos Diciendo Tomen Y Beban Todos De Él Porque Este Es El Cáliz De Mi Sangre Sangre De La Alianza Nueva Y Eterna Que Será Derramada Por Ustedes Y Por Muchos Para El Perdón De Los Pecados Hagan Esto En Conmemoración Mía Este Es El Sacramento De Nuestra Fe Anunciamos Tu Muerte Proclamamos Tu Resurrección Ven Señor Jesús Así Pues Padre Al Celebrar Ahora El Memorial De La Muerte Y Resurrección De Tu Hijo Te Ofrecemos El Pan De Vida Y El Caliz De Salvación Y Te Damos Gracias Porque Nos Haces Dignos De Servirte En Tu Presencia Te Pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En La Unidad A Cuantos Participamos Del Cuerpo Y La Sangre De Cristo Acuérdate Señor De Tu Iglesia Extendida Por Toda La Tierra Y Reunida Aquí En Las Vísperas Del Domingo En El Día En Que Cristo Ha Vencido A La Muerte Y Nos Ha Hecho Partícipes De Su Vida Inmortal Con El Papa Francisco Nuestro Obispo Rafael Y Todos Los Pastores Que Cuidan De Tu Pueblo Lévale A Su Perfección Por La Caridad Acuérdate También De Nuestros Hermanos Que Durmieron En La Esperanza De La Resurrección Y De Todos Los Que Han Muerto En Tu Misericordia Admítelos A Contemplar La Luz De Tu Rostro Ten Misericordia De Todos Nosotros Y Así Con María La Virgen Madre De Dios Su Esposo San José San Juan Bautista Los Apóstoles Padre Pío Y Cuantos Vivieron En Tu Amistad A Través De Los Tiempos Merezcamos Por Tu Hijo Jesucristo Compartir La Vida Eterna Y Cantar Tus Alabanzas Por Cristo Con Él Y En Él A Ti Dios Padre Omnipotente En La Unidad Del Espíritu Santo Todo Honor Y Toda Gloria Por Los Siglos De Los Siglos Amén Con La Fuerza Que Nos Da El Espíritu Santo Nos Atrevemos A Decir Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No 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 Dejes Caer En La Tentación Libranos De Todos Los Males Señor Y Concéenos La Paz En Nuestros Días Para Que Ayudados Por Tu Misericordia Vivamos Siempre Libres De Pecado Y Protegidos De Toda Perturbación Mientras Esperamos La Gloriosa Venida De Nuestro Salvador Jesucristo Tuyo Tuyo El Reino Tuyo El Poder Y La Gloria Por Siempre Señora Señor Jesucristo Que Dijiste A Tus Apóstoles La Paz Les Dejo Mi Paz Les Doy No Tengas En Cuenta Nuestros Pecados Sino La Fe De Tu Iglesia Y Conforme A Tu Palabra Concedere La Paz Y La Unidad Que Vives Y Reina Por Los Siglos De Los Signo De Paz Cordero De Dios Tú Que Quitas El Pecado Del Mundo En Piedad De Nos Otro En Piedad De Nos Otro Cordero De Dios Tú Que Quitas El Pecado Del Mundo En Piedad De Nos Otro Piedad De Tiedad De Nos Tiedad Tiedad Cordero De Dios Tú Que Quitas El Pecado Del Mundo Dándo La Paz Él Él es Él es Él Es El Cordero De Dios Que Quita El Pecado Del Mundo Dichoso Los Invitados A Participar En La Mesa Del Señor Señor Yo No Soy Digno De Que Entres En Mi Casa Pero Una Palabra Tuya Bastará Para Sanarme Amén Subieron Al Monte Muy Alto Para Orar Jesús Llevó Consigo A Pedro Santiago Y Juan Mientras Él Oraba Su Rostro Resplandeció Su Ropa Se Volvió Como La Blanca Luz Este Es Mi Hijo El Amado Escúchenlo A Quien Elegido A Él Escúchenlo Este Es Mi Hijo El Amado Escúchenlo A A Quien Elegido A Él Escúchenlo Oremos Te Te Damos Gracias Señor Porque Al Participar En Estos Gloriosos Misterios Nos Haces Recibir Ya En Este Mundo Los Bienes Eternos Del Cielo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este Con Ustedes Y Con Tu Espíritu Inclina En La Cabeza Para Recibir El Envío Bendice Continuamente A Tus Fieles Señor Y Haz Que Se Adhieran De Tal Modo Al Evangelio De Tu Unigénito Que Aspiren Siempre Y Puedan Llegar Felizmente A La Gloria Que Él Mostró A Los Apóstoles Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Y La Descienda Y Les Acompañe Siempre Amén A Seguir Subiendo Para Llegar A La Pascua Pueden Ir En Paz Demos Gracias A Dios